¡Oh, oh, oh, oh! Resultados 2-3 para el Club Deportivo Rota y estamos con Juan Riezu, entrenador del Club Deportivo Rota que nos va a contar un poquito cómo ha sido el partido Buenas tardes Juan, enhorabuena ante todo Gracias Pepe ¿Cómo has visto el partido? Bueno, el partido lo he visto con mucha intensidad, ¿no? Lo que se esperaba de un derbi, ¿no? La verdad que nosotros no esperábamos que la roteña saliera a los 10-15 minutos apreciando mucho Eso lo teníamos preparado para darle salida a balón en largo para quitar un poquito la presión y ir cogiendo confianza poco a poco y a raíz de ahí, cuando ya nos asentamos, después de los 10 minutos, 12 minutos nos asentamos un poquito en el campo la verdad que ya cogimos un poquito más de confianza con el balón y ya salíamos un poquito más jugando, ¿no? Una vez que te pone con el 2-0, dices bueno, ahí lo tengo, no solamente voy a ganar sino que puedo hasta golear pero ahí se rompe un poquito como la dinámica del partido, ¿no? Pues sí, nos meten, metemos el segundo gol inexplicablemente, mi equipo da un paso atrás lo hemos estado hablando después en la segunda parte del vestuario intentaba sacar al equipo otra vez para adelante porque quedaba mucho tiempo todavía y nosotros sabíamos que la roteña podía reaccionar en cualquier momento como ha sido sucedido nos meten el 1, el primer gol de la roteña y creo que vuelven los fantasmas de anteriores partidos es malo yo ya estaba pensando que esto nos iba a perjudicar seguro y en una jugada en un corner la verdad muy bien lanzado por Almadana lo pone al segundo palo dicen que es el sur, lo han empujado, no lo sé eso se verá en las imágenes nos meten el segundo entonces mucho más preocupado porque como te he dicho yo pensaba que iban a volver fantasmas del pasado íbamos a perder el descontrol del partido la organización y así sucedió 10 o 15 minutos la roteña la verdad que nos ha tenido un poquito metido en nuestro campo nos teníamos un poco en reacción pero la verdad que el descanso nos ha venido muy bien para hablar y organizarnos otra vez sin embargo al principio del segundo tiempo hubo un momento en el que la roteña tuvo un par de ocasiones y volvió otra vez el rota a hacerse con el mando del partido y ya hasta el final, que ha controlado bien nosotros sabíamos que con el viento nos iban a meter un poquito más de presión igualmente te digo, igual que los 10 primeros minutos de la primera parte sabíamos que en la segunda iban a intentar hacer lo mismo incluso con el viento iban a meter un poquito más el balón en largo para de ahí aprovechar la segunda jugada lo solventamos bien con algunas dudas entre nuestros centrales pero enseguida Felipe y Vicente hablaron un poco sabían lo que tenían que ir a hacer en los movimientos de Ale que eso lo hemos preparado durante toda la semana y a raíz de ahí pues empecemos a coger confianza y el que creó las jugadas de peligro fue el rota bueno, a partir de ahora el rota con esta victoria fuera de casa fuera de casa pues miraban hacia arriba yo te voy a decir lo mismo que en la entrevista del jueves creo que fue Pepe yo voy a seguir pensando de tres en tres estamos arriba está claro que seguimos ahí creo que vamos a seguir cuartos dependiendo del resultado incluso creo que no nos perjudica ningún resultado que venga de ningún partido vamos a seguir cuartos dependiendo de si pilló no se mete muchos goles pero vamos a seguir de tres en tres la verdad que la primera victoria después de mucho tiempo fuera de casa es importante esto puede ser un punto de inflexión para seguir creyendo en nosotros y que el equipo siga cogiendo confianza bueno, pues nada enhorabuena por el resultado y a seguir trabajando gracias Pepetín bueno, ahora le toca el turno al entrenador de la Unión Deportiva Roteña Javi Zafra increíble que se te haya escapado de este partido cuando al principio parecía como bien le decíamos a Juan Rieso parecía que esto iba a acabar en goleada con el 0-2 recupera muy bien con el 2-2 y el segundo tiempo que parecía que podía remontar el vuelo otra vez la Roteña y bueno, se pierde al final no además del resultado sino que los últimos minutos no ha sido bueno ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido esta metamorfosis que ha tenido el equipo? bueno, planteamiento que teníamos de principio era presionarle a River hemos salido, la verdad que no hemos salido bien y bueno, a partir del 0-2 cuando nos hemos enchufado la gente se ha metido en el partido hemos sido capaces de ponernos de igual al marcado de ponernos 2-2 creo que hemos dominado hasta el final de la primera parte y al principio de la segunda parte y yo creo que la diferencia ha estado en las dos ocasiones que hemos tenido con Jairo de ponernos con el 3-2 que bueno, si hubiéramos sido capaces de ponernos por delante el equipo ya se hubiera replegado un poquito más le hubiera costado mucho más trabajo salidnos a la contra y yo creo que la diferencia del partido ha estado ahí porque el partido ha estado igualado creo que incluso hemos tenido muchas ocasiones más claras que ellos esto es verdad en el cómputo de ocasiones ha tenido más la Roteña pero para mi opinión y esta es la pregunta que para eso soy el entrevistador ¿qué le pasa? ¿qué le ha pasado a la Roteña sobre todo en defensa? bueno, el primer gol es un error clarísimo un balón que nos roban por dentro cuando lo tenemos prohibido y bueno, volvemos a cometer un error que no nos ha costado el partido creo que los errores a nosotros nos matan luego hemos ido en contra creo que el equipo ha competido muy bien se han enchufado a todo el mundo pero bueno, cuando tú ya vas a remolque al final el esfuerzo que tienes que hacer es doble y al final quizás lo hayamos pagado pero yo creo que para mí lo más justo quizás hubiera sido un empate o incluso la victoria de nosotros porque creo que en ocasiones y en presión y en llegada y en sacrificio a la gente en el campo creo que en líneas sumando todo lo que ha sido el partido creo que nos hemos merecido más tú estás conforme con el trabajo de tu equipo no con el resultado, lógicamente estoy conforme con el esfuerzo que han hecho creo que la gente se ha dejado todo en el campo errores que volvemos a cometer que nos cuestan partidos que seguiremos corrigiéndolo pero yo en esfuerzo a la gente no le puedo decir nada creo que se han dejado todo dentro del campo hemos sido capaces mentalmente de superar un 0-2 y luego bueno, por circunstancias no las hemos metido y ahí está la diferencia de los partidos el que la mete es el que gana al final Bueno, pues este es el problema de la Roteña de que hemos tenido problemas en casa Sí, la verdad es que aquí es un hándiga que juega aquí prefiero jugar fuera la gente creo que está mucho mejor estamos más a ropa pero bueno, yo creo que el equipo venía haciendo buenos partidos perdimos en Guadalcacín haciendo un buen partido compitiendo ante un buen equipo y hoy creo que vemos un buen partido también ante un buen equipo como es el Rota creo que la suerte que no nos acompaña durante todo el año porque también hemos tenido algunas ocasiones hemos terminado con una falta ensayada en el primer tiempo con Alex Expósito que ha estado a punto también con un gol que nos ha anulado que no sé por qué lo tendré que ver pero creo que no hay ni falta o sea, tampoco nos acompaña un poquito esa suerte que se necesita dentro del fútbol pero bueno, yo creo que el equipo está bien compite bien y tendremos que seguir trabajando y ya está a sacar el equipo adelante que está ahí está todavía luchando no tiene mayor problema que mantenerse como iba hasta el momento esto sería un borrón y cuenta nueva sí, bueno es un partido se pierde ante un rival directo que a todo el mundo le gusta jugar y ganar, perdón pero bueno se ha perdido hay que seguir para adelante levantar la cabeza felicitar Rota por el partido que ha hecho y no queda otra que seguir trabajando e intentar ganar la semana que viene en Puerto Real muchas gracias venga, de nada